¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Buenas noches! ¡Feliz, feliz domingo para todos! Ustedes, dominguito de carnaval, miren, de nochecita. Aquí andamos, miren. Hoy no pude grabarles en el día. Me faltó grabar los carros, todos los carros, el short car, pero no pude grabar porque no me sentía muy bien. Andaba un poco cansadita. Así es de que decidí mejor venirme hoy en la tardecita, tarde, nochecita, a grabarles. Así es de que hoy les vamos a grabar aquí. ¡Saluditos, saluditos para todos y bendiciones a todos nuestros seguidores! Todos los que nos siguen día con día, ahí en nuestras redes sociales del Tigre 13, la Pequeña Traviesa. ¡Saluditos y bendiciones para todos, todos ustedes! Saludos hasta el DF, a todos los del DF, a todos los seguidores y seguidoras de allá del DF, de Guadalajara, de Tepa, de Teocantiche, de Aguascalientes, de Las Vegas. Ayer conocimos a unos fans, de allá de Las Vegas. ¡Saluditos para ellos! Cuando miran este video ya saben de quién se trata. ¡Saluditos para la tocaya, Rosa también! ¡Saludos para Ina Martín! ¡Saluditos para el amigo José González! ¡Saludos! ¡Gracias, gracias José por tu linda amistad! ¡Saluditos! ¡Saludos al pariente Héctor Santillán! ¡Saluditos! Ya tenemos tiempo que no te vemos, Héctor. ¿Dónde andas? Esperamos que te encuentres bien. Y si estás enfermo, pues ojalá Dios te dé pronta tu recuperación, ¿verdad? Tu salud. ¡Saluditos! ¡Saluditos al pariente Héctor Santillán! ¡Saluditos también al amigo Héctor! ¡Héctor Aguilar también! ¡Hasta Chicago! ¡Saluditos! ¡Saluditos a todos los de Turlock! ¡Los Ángeles! ¡A todos los de allá de Los Ángeles! ¡A la prima Mari Ramírez! ¡Hasta Camarillo también! ¡Saluditos! ¡Saludos, saludos! ¡Ahí están los fans! ¡Miren! ¡Saludando a mi amor! ¡A mi Tigre 13! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Saludos, saludos para todos! ¡Sí! ¡Bendiciones! ¡Pues muchos han dicho sobre el cubrebocas! ¡Saludos! ¡Pero no! ¡Pues nosotros qué podemos hacer, ¿verdad? Es entendible, es entendible, es entendible que muchas personas no quieran usar el cubrebocas. Hasta a nosotros a veces se nos pasa, cuando andamos grabando nos lo quitamos para que puedan escuchar un poquito más nuestra voz, pero se nos olvida por un momento ponernos el cubrebocas. Y a todos nos puede pasar, mucha gente dicen que no hay pandemia ya, ¿se acabó el COVID o qué? No es que no haya pandemia, sino que pues, es entendible, cuando está uno en una fiesta, así pasa, te olvidas del cubrebocas. ¿Quieres andar bien fashion? Que se te vea tu cara, que luzca tu cara, ¿verdad? Así es de que, pues Dios que nos cuide cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque también nosotros nos contamos, porque también andamos aquí, entre toda la gente, pero nosotros siempre tratamos de llevarles lo mejor hasta sus hogares, los que no pueden venir, saludos a todos los ausentes. Por eso estamos aquí haciendo un gran esfuerzo, espero que lo entiendan y nos comprendan, que si es un esfuerzo grabar ante toda esta gente, estamos arriesgándonos también a cualquier enfermedad, ¿verdad? Así es de que, ojalá lo entiendan, nos comprendan, de veras, a todos nuestros seguidores, todos nuestros fans. ¡Anda más! Y gracias, gracias por apoyarnos, gracias a todos esos que hemos conocido en esta hermosa fiesta de Carnaval 2022. Muchísimas gracias, este, saludos. A todos los que nos han apoyado, los que han hecho su donación, ahí para mi amor, mi tigre 13, gracias, gracias a todos ellos. Se los agradecemos de corazón, que Dios les multiplique más, ¿verdad? El doble, para que puedan ayudar a gente como nosotros o a otras personas más. Ahí estamos, ahí estamos, ahorita voy a grabar a mi amor. Ahí va, mi amor, ahí va a salir. José. Saluditos, ahí anda José con la cachucha del tigre. Ahí está el tigre. El tigre 13, puro jalitos. Salud, amor. ¡Gracias, papacito! ¡Gracias, papacito! ¡Gracias, papacito! Voy a ver, a ver, a ver qué puedo grabarte, ¿eh? Porque como pueden ver, no se puede casi caminar. Saludos. Saludos. Ahí están los amigos conversando con mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!